Cule el problema ahora, ahora mi mujer quiere que le compre ropa y yo te tengo yo plata, yo casi estoy trabajada Bueno ya sabes que estamos invitando al nuevo sistema de crédito, crédito con la cédula aquí en tu almacén Unicamoda En 15 minutos aprobamos tu crédito Bueno guapa, comer la cuestión con el crédito Buenos días caballero, amigos, si, presentando su cédula y su celular en tan solo 15 minutos aprobamos su crédito Amigo, trajo su celular Celular, claro, celular Y tu cédula La cédula, claro La cédula A la cédula Sin cédula no se puede dejar No, es indispensable la cédula Es la cédula La cédula para que? Dale la cédula La cédula y el celular Si señor, su crédito ha sido aprobado Yo no se que O si, ese era el que? Sanct Sutro Sra domicilones El que no me��워서 Está que esté consciente Podemos wonder Gracias.